En el marco del XIX Festival Eduardo Mata, la Orquesta Sinfónica de Oaxaca realizó algunos estrenos mundiales en el Teatro Macedonio Alcalá. Las piezas estrenadas son Obertura Coroleano, Nación de Héroes, Una Noche de la Árida Montaña y Concierto para Marimba y Orquesta Neotípico de Carlos Salomón. La Orquesta Sinfónica de Oaxaca fue fundada en el año 1992 con el objetivo de servir a la comunidad oaxaqueña en sus distintos ámbitos y estratos sociales, ponderando desde su creación el acercamiento a la sociedad a través de dos vertientes, la formación de públicos y la creación de un enlace directo y vivencial con la sociedad. En esta ocasión, bajo la dirección del maestro Javier García Vigil, estrenó estas piezas en el marco del Festival Eduardo Mata, impulsado por la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, que a su vez forma parte de noviembre en Oaxaca. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, Celestino Chacón. ¡Ahora! Gracias.